¡Hola viajeros! Hoy los voy a llevar en un viaje escalofriante para explorar algunos de los pueblos fantasmas más misteriosos de las Islas Vírgenes. Así que abróchense los cinturones, porque estas historias no sólo tratan de lugares abandonados, sino también de secretos olvidados por el tiempo. Primero, tenemos las inquietantes ruinas de Craig Marine Railway en la isla Hassel. ¿Alguna vez fue una bulliciosa instalación de reparación de barcos en el siglo XIX? Ahora está cubierta de flora silvestre y su maquinaria oxidada se asoma entre la vegetación. Los lugareños dicen que aún se puede escuchar el sonido metálico contra el metal en las noches tranquilas, como si los viejos trabajadores todavía estuvieran trabajando. A continuación, naveguemos hacia los misteriosos restos de la plantación La Mesure Bay en Saint-Jean. Este lugar fue una vez una próspera plantación de azúcar. Pero ahora, las estructuras de piedra y los antiguos barracones de esclavos permanecen en silencio, rodeados por una densa jungla. Algunos visitantes han reportado ver sombras fugaces y escuchar susurros en el viento, ecos de su oscuro pasado. Luego está el pueblo olvidado de Little Fountain, en Saint-Jean-Croac. Abandonado después de un huracán devastador, la naturaleza ha reclamado las calles y las casas. Es un pueblo fantasma en el verdadero sentido de la palabra, con una quietud inquietante, que te hace sentir como si te estuvieran observando. La cuarta parada es el desolado distrito de Annaberg. Lo que queda aquí son las ruinas de una fábrica de azúcar, donde el viento canta melodías tristes a través de los arcos desmoronados. Es un sitio de historias duras, y algunos dicen que el aire está denso no sólo de la niebla marina, sino también de la pena de los siglos. Finalmente, llegamos a la aislada isla de Boins en Saint Thomas. Apenas tocada desde que fue habitada por última vez, la fantasmal quietud aquí es palpable. Los cascarones de las casas y una pequeña iglesia en ruinas son todo lo que queda, desafiando el avance del mar. Cada uno de estos lugares cuenta una historia, una historia de ascenso y caída, de sueños hechos y desechos. Pero más allá de la decadencia y los caminos cubiertos de maleza, poseen un encanto misterioso, que invita a los valientes a descubrir sus secretos. Entonces, si alguna vez te encuentras en las Islas Vírgenes, atrévete a visitar estos pueblos fantasmas. ¿Quién sabe qué misterios descubrirás? Gracias por acompañarme en este recorrido fantasmal. Hasta la próxima, sigan explorando los rincones escondidos del mundo. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje!